Audiencia de formalización de la madre de Ámbar, la Fiscalía dio a conocer detalles de la actual y la participación que tuvo tanto en el homicidio como en el ocultamiento del cadáver de la joven de 16 años. Meganoticias habló con el dueño del local que dio pistas a la policía de la real participación de Denise Llanos en la muerte de su hija. Vemos el informe de Leonardo Acuña. El testimonio del dueño de este local en Limache fue clave para que tanto la Fiscalía como la PDI acrecentaran sus certezas de la participación directa de la madre de Ámbar en su muerte. Francisco Gaona recuerda como si fuese ayer ese 30 de julio cuando Denise Llanos compró cera y pintura para piso. Fue cerca de las 8 de la mañana. Este minimarket está a menos de una cuadra de su departamento. El relato corroboró la hipótesis que ella siempre participó y supo del plan maquinado por su pareja. Un hecho clave quedó registrado en su celular. Horas antes, Hugo Bustamante llamó a Denise Llanos y le encargó esas cosas. Y adquirió en un almacén cercano una botella de pintura para piso marca Rommel y dos envases de cera para piso marca Virginia. El hallazgo de las boletas por parte de la PDI da en cuenta de la compra que realizó la madre de Ámbar fueron dos botellas de pintura y una cera. Después cuando llegaron los de investigaciones me mostraron la boleta, me dijeron que había sido comprada una cera y ahí recién me vine a dar cuenta. Yo tampoco las conocía a ella. A la hija de Ámbar había venido, pero antes. Según la fiscalía, productos que tenían un solo objetivo. Ya en la casa de Covadonga 641, la imputada Denise Llanos, en conjunto con el imputado Hugo Bustamante, ocultaron el lugar en que se encontraba el cuerpo de Ámbar, encerando con productos de limpieza que previamente ella había adquirido, el piso que había sido alterado por Bustamante al reemplazar parte de las tablas que lo cubrían. Luego, según la reconstrucción temporal de los hechos, Llanos y Bustamante fueron a varios locales de Villa Alemana y Quilpue y compraron diversos artículos para la posterior huida. Actos que tanto la fiscalía como PDI pudieron acreditar y tras ello dar orden de detención para Denise Llanos. Cercanos de Ámbar siempre sospecharon de su madre. Ella siempre, de chiquitita, la llevó a todo lo que le pasó a la niña. Ella llevó a su hija de la mano, a todo lo que pasó, violaciones, un montón de cosas, todo eso es culpa de la mamá nomás. Hay que esperar que venga el juicio, que vengan todos los detalles, realmente se haga justicia como corresponde. Ahora estamos en espera nomás. Mi abogada dijo que no tuviera silencio. Sí, pero en esto usted me tiene que contestar, quiero saber si entendió, es un relato largo, pero quiero saber si entendió lo que dijo la fiscal. Sí. Llanos fue formalizada por el delito de parricidio. Arriesga 40 años de cárcel y los creyentes confían en lograr cadena perpetua calificada para ella y Bustamante. El juez de garantía decretó su prisión preventiva que cumple en la cárcel de San Miguel.